Música Hablemos de ella, de entre todas la más bella, estudiosa y aplicada, entre todas admirada, envidiada Mirada de verde esmeralda, usa minifalda y lacitos de mafalda, brochan su espalda Labios finos, siempre húmedos, ardientes, boca dulce como tampadera de niña inocente Brillos en sus dientes, risa de película, viste siguiendo las modas y las tendencias ridículas Pelo como seda marrón, como el mejor carbón, acaricia su cuello y partes donde nunca entró un condón Niña de papá y con mucho dinero, si la quieres besar, si un caballero, repleta de pasión Con su perfume de ilusión, no se le resiste varón y ella solo busca la diversión Primera impresión y busca chicos del montón, mentira, dulce de apasón y busca quien le marque una canción Y así conoció a él y a sus ojos de miel, juró que sería fiel, grabó su nombre en un dintel En una habitación oscura, son 30 de octubre, la chica dejó de ser pura y él es quien la cubre Te quiero es que se escapan de esas dos lenguas candentes, uñas que se clavan y ese rechinar de dientes Pero pronto se cansó del chico al que nunca amó y sin mediar palabra y con un beso le dejó Mundos tan distintos que por el amor se rozan, una historia más entre corazones que gozan Él dejó de ser tan bruto, ella empezó a ser más puta, una historia más y esto no hay quien lo discuta Hablemos de él, de entre todos, el más cruel, agresivo y orgulloso, entre todos peligroso, mentiroso Ojos color miel muy intensos que se clavan, usa ropa, ancha y las clases se la resta Sus labios cosidos, su mentón marcado, su larga perilla perfilada y sus nudillos hinchados Sus palabras mágicas y sus cambios de estado, sus historias trágicas y todos sus pecados Pelo casi al rape que ninguna se le escape, en el sexo y en la guerra gana siempre sus combates Niño de la calle que busca respeto, tiene por la piel grabado un secreto Bajo su coraza tiene un chico muy sensible y no le basta con fingir y por eso se siente un indencible Chicas con futuro y relaciones de una noche, cierto, chicas que le lloran y le aman en su corche Y así conoció a ella, la convirtió en su estrella, su corazón le sella, su beso y su querella En una cama blanda juntos un 30 de octubre, él la hizo suya y ella asciende hacia la cumbre Suspiros que flotan sin rumbo en una habitación, gemidos casi de dos rombos, fruto de mutua pasión Y aunque pase el tiempo ella no consigue amarle, él lo cambió todo y aún con todo va a dejarle Mundos tan distintos que por el amor se rozan, una historia más entre corazones que gozan Él dejó de ser tan bruto, ella empezó a ser más puta, una historia más y esto no hay quien lo discuta Mundos tan distintos que por el amor se rozan, una historia más entre corazones que gozan Él dejó de ser tan bruto, ella empezó a ser más puta, una historia más y esto no hay quien lo discuta Mundos tan distintos que por el amor se rozan, una historia más entre corazones que gozan Él dejó de ser tan bruto, ella empezó a ser más puta, una historia más y esto no hay quien lo discuta